Vamos a ver también imágenes desde Chorrillos, ahí está. Un hombre quedó gravemente lesionado tras ser atacado por una jauría de perros. Él estaba a pocas cuadras de su casa cuando de pronto, vean, es atacado por estos canes, ¿no? Cae, vean, él intenta defenderse, ¿no? Cae al suelo, los vecinos intentan lanzar piedras, palos para hoy entrar a los animales, pero nada pudieron hacer, la víctima tuvo que ser llevada al hospital por sus múltiples heridas. Talía Galvez se encuentra justamente con la familia de este hombre para que nos pueda dar los detalles. Se han identificado los dueños de los animales, ¿quién se está haciendo cargo de los gastos médicos? Adelante, Talía. Buenos días, Claudia y Pamela. Me encuentro con el señor Oscar Osco, quien ha recibido más de 50 puntos en diferentes partes de su cuerpo. 50 puntos. Tras ser salvajemente agredido por 5 perros pitbull, el señor Oscar se encontraba yendo a trabajar la noche de ayer, exactamente a las 8 y media de la noche, cuando fue sorprendido por esta jauría de perros, quienes lo atacaron salvajemente, como vieron en imágenes, mientras él caminaba de la forma más tranquila. Nos hemos podido, y esta mañana, poder conversar aquí con su esposa, la señora Berta Montoya, que tiene más detalles. Buenos días, señora Berta. Buenos días, Canal 5. Bueno, este, mi esposo ha sido agredido por 4 perros pitbull, y, este, hemos tenido que llevarle de emergencia, ahorita él tiene por todo su cuerpo más o menos 50 puntos, ¿no? En la cabeza, en la mano y en el pie, hay pedazos que no se han podido coser porque le falta carne, ¿no? Y entonces, este, está expuesto. En la cabeza también tiene orificios muy hondos, que el médico pensaba que era la... que había llegado hasta el cerebro, ¿no? Y entonces, este, lo único que yo pido al canal, a este, a la municipalidad de Chorrillos, porque pertenecemos a Chorrillos, que esa... que esos perros sean llevados a la perrera, ¿no? Porque en sí el dueño los ha desaparecido. No ha venido ningún otro perrera, nada, a llevárselo a los perros. Los dueños lo han desaparecido, lo han sacado. Ajá. Sí, esa es información importante, porque la señora nos comenta de que estos perros estarían sueltos aquí en el lugar, exactamente en el Comité 33 Vista Alegre, frontera con San Juan de Libertad, en Chorrillos, donde ha ocurrido. Estos animales estarían sueltos y el dueño estaría eventualmente ocupando el lugar, ¿no? Sí, sí, los dueños vienen y lo dejan, lo han dejado los perros ahí, prácticamente es un criadero de perros ahí, y todo el día los perros habían estado solos y de hambre será que los perros han salido y han estado allá afuera. Entonces, mi esposo pasaba y ahí lo agarraba, los perros lo agarraban. Tras lo ocurrido, señora Berta, ¿quién se echó cargo de ello? ¿Este dueño llegó al lugar o cómo ha sucedido? Bueno, después de horas, porque ya cuando mi esposo, ya lo hemos llevado al hospital, porque estaba que sangraba, lo hemos llevado de emergencia, el dueño recién se apareció, ¿no? Porque en ese momento no estaba, hemos estado buscándole más o menos como dos horas al dueño para que venga y meta al perro, pero no había. Ahorita él tiene un seguro que es por ser discapacitado, porque aparte de que ser mordido, él es una persona discapacitada, y entonces tiene un seguro que ha corrido con todos los gastos. Pero el dueño sí me ha dicho que va a correr, porque de aquí tenemos terapias, tenemos curaciones, tenemos que ir diario a curarlo. Esto ha ocurrido ayer a las ocho y media de la noche, hasta hoy temprano. ¿Se ha comunicado ese señor con ustedes? Ayer, por ejemplo, había ido al hospital. Estuvo ahí con nosotros hasta las tres de la mañana, porque ya le tuvimos que llamar y hemos tenido que hacer nuestra denuncia, todo, pues para que él se pueda responsabilizar, ¿no? Porque de aquí a los gastos que voy a hacer, ¿no? Medicamentos, asumo que todavía están pendientes. Sí, hay pastillas que le están pidiendo y que está pendiente para comprar, y más que nada... Inyecciones, todo lo que va a necesitar. Todo el día, todos los días tengo que ir a curarle. Talía. Sí, les escuchamos, compañeras. No sé si es que sea posible que salgas de la vivienda, de repente esto ha pasado cerca de la casa, o en todo caso consultale a la señora, porque ¿qué ha pasado con los perros? Permanecen en la zona, la municipalidad ha ido a verificar este depósito para sancionar al dueño, porque por lo que entendemos, estaba usando esta zona como si fuese un criadero de animales. Exacto, miren, les puedo confirmar de que nosotros como equipo periodístico hemos intentado llegar hasta el punto exacto donde se ha ocurrido el accidente. Sin embargo, el lugar, además de ser muy peligroso, todavía hay muchos animales sueltos alrededor. O sea, ha sido bastante peligroso poder llegar. Es por ello que la familia nos ha dado la opción de poder venir directamente a la casa del afectado. Nos encontramos aproximadamente a unas seis cuadras de lo ocurrido. Entonces, no podemos dirigirnos directamente al punto, pero la información que nos brinda la familia es que el señor al menos ya ha encerrado, se los ha llevado a los animales, ya no están en el lugar. Pero es temporalmente, porque sí, que no están en el lugar actualmente, pero que podría regresar. Y ese es el temor que ellos tienen. Eso tenemos, ese temor de que con el tiempo lo vuelva a traer ahí a los perros, ¿no? Y prácticamente hoy ha sido mi esposo. Otro día, otro puede ser un niño que pase, porque por ahí hay gente que transita, ¿no? Y muchos niños transitan. Entonces, nosotros pedimos a las autoridades, más que nada a la municipalidad de Chorrillos, que por favor nos ayuden en eso, ¿no? En poder ver ese caso, que los perros verdaderamente vayan a una perrera. Bien, Talía, para reiterar, ¿no? Y para que la municipalidad se entere en qué zona ha ocurrido esto, ¿puedes decirnos el nombre de la urbanización o del asentamiento humano en el que te encuentras? No sabemos si comerán, no comerán, los atenderán. Sí, por supuesto. Es en el Comité 33 Vista Alegre, frontera con San Juan de Libertad, en Chorrillos. Es una zona bastante alta, de hecho, incluso para llegar al punto hay que caminar varias escaleras. Y repito, la zona sí es bastante peligrosa y un poco desolada, pero hay viviendas alrededor. Justamente es ahí el temor de los vecinos, porque hay niños, hay adultos mayores, vecinos como tal que están expuestos a ello, ¿no? Entonces, el llamado al municipio sí sería bastante, bastante importante. Claro que sí, toca fiscalizar y al mismo tiempo que, bueno, como bien señala la señora, el dueño de estos perros ha estado muy cerca de la familia, va a tener que, por supuesto, sumir todos los gastos en la recuperación. Esperemos pronta de este señor. Gracias, Atalía, por la información. Y ahora, ¿y ustedes recordarán?